Una tarjeta madre de ASOS acaba de quemar un procesador de AMD. ¿De quién es la culpa? Pues la culpa tristemente es de AMD debido a que ellos son los que diseñan todo lo que tiene que ver con la entrega de poder, voltajes y demás. Ya les había reportado yo que sí, Devower, el dueño de Thermal Grizzly, prácticamente sin mover nada, quemó un procesador de AMD, haciendo cuestiones de overclock sencillas. Y ahora viene lo peor, porque ASRock acaba de tener su primera tarjeta madre que está quemando los procesadores. Cuando tienes el gama ultra y el gama baja, y los dos están teniendo problemas, significa que hay problemas en absolutamente todas las tarjetas madres. Al inicio de esta generación, las tarjetas madres recibieron una crítica muy grande debido a que los componentes no eran lo suficientemente buenos, y esto lo hizo Gamers Nexus. Pero ahora hay un escándalo, porque VideoCards, en sus cuentas de Twitter, recibió un comentario de uno de los creadores del programa Hyder. Sí, para overclockear la serie 5000, tú lo conoces. Y dio a conocer que AMD le dijo, cállate, no digas nada, porque él sabía de este problema desde la serie 5000. Y ahí están las pruebas, esto se pone difícil, y por eso mismo te recomiendo que veas el video completo, y que no compres nada de AMD Auri.